En una caravana custodiada por la Policía Nacional, llegaron a Nueva Segovia los juguetes que serán distribuidos en los centros educativos del departamento, por docentes a través del Ministerio de Educación, a niños y niñas que culminaron el año lectivo escolar 2022. Nuestro buen gobierno llevando la Navidad feliz a los niños y niñas de edad escolar que este año 2022 finalizaron su curso escolar de manera exitosa. Esta entrega de este juguete es un reconocimiento a esa perseverancia, a esa asistencia, a ese rendimiento académico de nuestros niños y nuestras niñas de educación inicial, educación especial y educación primaria. Vamos a estar entregando 4.318 juguetes a los niños de estos programas educativos para que tengan una Navidad tranquila, para que puedan tener ese juguete que lleva la alegría, que representa esa estabilidad, esa tranquilidad, esa paz, ese bienestar en nuestro país. Gracias a nuestro buen gobierno. El comandante Daniel y la compañía Rosario siempre pendiente de los niños, de las niñas, de llevar satisfacción a la familia, de llevar satisfacción a los niños, más en esta época de Navidad, que a veces es difícil comprarle un regalo, un juguete a nuestros hijos. Y ahí el comandante Daniel con la compañía Rosario, como lo hemos venido diciendo, un gobierno cristiano, socialista y solidario, esos son los gobiernos que se preocupan por los niños, por la niñez. Y esta es una parte, porque estamos también ya trabajando con lo que es la merienda escolar, estamos trabajando con los paquetes escolares, verdad, y o sea, es un movimiento, pues, y es una restitución de derechos, esto no se detiene, continúa. En el departamento de Nueva Segovia serán 34.377 niños y niñas que recibirán este regalo el próximo sábado, 17 de diciembre, de manera simultánea por parte del buen gobierno sandinista, que trabaja y vela por la felicidad de la niñez nicaragüense, más en esta temporada navideña. Con imágenes de Cristian Ardón, desde Nueva Segovia les informó Larry González, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido, te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.